Música Hola yo soy Kenia y en la de hoy voy a enseñar a hacer ideas de separadores de libros super originales, super fáciles de hacer y super bonitos Bueno, empezamos a ver el video Los materiales que vas a ocupar para esta idea son un folder, una brocha, pintura para pizarrón, gises y estambre Lo primero que vas a hacer es pintar el folder y después lo vas a recortar en partes iguales Y ahora lo que vas a hacer es un dibujo super bonito Yo te recomiendo forrar tus separadores para protegerlos de así no manchar tus libros Y después vas a hacer un orificio en la parte superior Y luego vas a amarrar un listón o estambre en ese orificio Y listo, hemos terminado este separador super bonito Idea número 2 El único material para esta idea son solo clips Y ahora lo que vas a hacer es sumirlo así Y luego lo vas a aplastar Y listo, hemos terminado esta idea super sensacional Y esta idea está muy práctica porque puedes poner tus notas Los materiales para esta siguiente idea son Un listón, resorte, aguja e hilo y un botón Lo primero que vas a hacer es medir un libro dejando un ligero espacio Y después lo vas a recortar Y ahora lo que vas a hacer es doblar un extremo del listón Y lo vas a coser Más o menos así te tiene que salir Y después vas a coser el botón Y a continuación vas a recortar un pedazo de resorte Y le vas a hacer un nudo Y ahora el otro extremo del listón lo vas a doblar Y lo vas a coser nuevamente Y listo, más o menos así te tiene que salir Y hemos terminado este separador Los materiales para la siguiente idea son Un moño, resorte y una pistola de silicón Lo que vas a hacer es medir el libro dejando un espacio y lo vas a recortar Y ahora ambos extremos del resorte lo vas a pegar Y ahora vas a pegar el moño Y listo, yey Hemos terminado esta otra idea Esta idea se ve súper bonita Y ahora lo que vas a ocupar para la siguiente idea son Pinzas, dos dijes que tengan argolla Pasadores de pulsera y un listón Lo que vas a hacer es medir el listón Pero vas a dejar un poquito sobrando Y lo vas a recortar A continuación vas a meter el listón en el pasador de pulsera Y lo vas a aplastar usando las pinzas Y lo mismo vas a hacer en el otro extremo Y ahora usando las pinzas vas a abrir el dije Y después lo que vas a hacer es meter el dije en el pasador Vas a hacer lo mismo en el otro extremo Y hemos terminado esta idea Y ahora los materiales para la última idea son Un listón, aguja e hilo, un clip y una pistola de silicón Lo primero que vas a hacer son dos dobleces Y después vas a apachurrar el listón de esta manera Y ahora usando la aguja e hilo lo vas a coser Y a continuación vas a recortar el hilo y el listón Y después usando las tijeras lo vas a esponjar Y finalmente vas a pegar el moño en el clip Y listo, hemos terminado estos separadores Super bonitos y super genial Hasta aquí el video de hoy Espero que este video les haya gustado mucho Si te gustó este video por favor dale like No olvides suscribirte si aún no estás suscrito Y bueno, hasta el próximo viernes Adiós ¡Suscríbete! 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 Can't help myself, no I don't need anybody else Anytime, day or night I love me, girl love me